Pudimos hacer esta red de amor para Fer, para que él pudiera salir, entonces por eso salió del cáncer. Después fue fibrosis. A casi dos años de su partida, Fernando del Solar sigue siendo tema de conversación, ya que tanto su viuda Ana Ferro como su ex esposa Ingrid Coronado no han dejado de participar en entrevistas mencionando al difunto presentador, analizando su vida, su enfermedad y hasta los aspectos menos conocidos del nacido en Argentina. Ingrid y Ana están envueltas en una disputa por una propiedad en Cuernavaca, de la cual Coronado afirma ser dueña y ha amenazado con desalojar a la viuda de Fer del Solar. Por su parte, Ferro no cede y asegura que no abandonará la residencia, ya que el conductor se la dejó en vida. No obstante, una de las afirmaciones más polémicas de Ana Ferro es que Fernando del Solar no habría fallecido debido al infoma de Hodgkin, cáncer del sistema linfático que padecía, sino por una gripe maltratada como resultado de la tristeza que le causó la muerte de su padre. Asimismo, la viuda del presentador explicó el origen espiritual de la enfermedad respiratoria que lo llevó al deceso. Por si no lo saben, enfermarse muy seguido de los pulmones es tristeza. Cabe resaltar que Fer del Solar fue ingresado en un hospital en Cuernavaca, donde residía después de sufrir un paro respiratorio y tuvo que ser intubado. Sin embargo, Ana Ferro cuenta que el conductor respondió bien al tratamiento y despertó al día siguiente. No obstante, experimentó una recaída debido a la fibrosis pulmonar que padecía. Fer me dijo, a mí no me vuelven a intubar. Yo voy por todo. Me agarró la mano y me dijo, no te preocupes, yo estoy bien. Yo voy a vivir. No obstante, cuando Fer se fue, yo estaba a su lado. Luego llegó su madre, voltó a verme y le brotó una lágrima. Así se fue ese gran hombre, comentó Ana Ferro. Finalmente, Ana Ferro fue la que acompañó al conductor hasta sus últimos días. La instructora de yoga se refiere al fallecido Fer del Solar como el amor de su vida. Y en cada entrevista destaca cómo era su relación con el oriundo de Argentina, a quien el cáncer no logró arrebatarle su eterna sonrisa. ¿Qué opinas al respecto? ¿Crees que Fernando del Solar realmente falleció de cáncer linfático? En otros temas, Martín Rica, ex estrella infantil de Televisa, sale en defensa de Belinda. Si quieres saber más sobre el tema, a continuación te compartimos el siguiente link.